Cansado y triste vine a El Salvador Culpa Él llevó, culpa Él llevó Mi eterna dicha en su amor Mi culpa Él llevó Culpa Él llevó, culpa Él llevó Alegre siempre cantaré Al Señor gozoso alabaré Porque Él me salvó Música Si vienes hoy a Cristo pecador Tu culpa llevará, tu culpa llevará Perdón tendrás si acudes al Señor Tu culpa llevará, tu culpa llevará Tu culpa llevará, tu culpa llevará Y limpiarás tu corazón Y dirás feliz en tu canción Mi culpa Él llevó Una vez más estoy aquí Para decir la gran verdad Escucha bien Que es para ti Que entiende aquí La realidad Nada hay mejor Que conocer Esa razón para vivir Que ahora mismo puede ser Y su poder podrá sentir La gran verdad de este mundo es Jesucristo Que por amarte tanto quiso aquí sufrir La realidad de esta vida es Jesucristo Él es la vida, la razón para vivir Música 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 La gran verdad de este mundo Es Jesucristo Es Jesucristo Que por amarte tanto quiso así sufrir La realidad de esta vida es Jesucristo Él es la vida, la razón para vivir Música 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 Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Él vino y me halló Con sus piernas manos Él me acarició Él me acarició Tomó en sus brazos Y ahí me arrulló Que dulces caricias Las del salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Está para siempre Por la eternidad Música 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 y ahí me arrulló, que dulces caricias, las del Salvador, caricias que llenan, mi alma de amor, su voz me asegura, conmigo el estar, estar para siempre, por la eternidad. Su voz me asegura, conmigo el estar, estar para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad. Por la eternidad.